Lupillo Rivera confiesa que Freddie Mercury está vivo y lo tiene escondido en su rancho de Estados Unidos. Los medios internacionales la han llamado la noticia más impactante del último siglo. Periódicos internacionales de todos los lugares del mundo colocaron la información en primera plana y por supuesto millones de personas gritaron de emoción y alegría al revelarse la verdad, mientras que desafortunadamente aproximadamente 200 personas perdieron la vida luego de que su corazón sufriera un paro cardíaco por la impresión de conocer la verdad y es que el día de hoy, 15 de julio del 2021, de cuerpo presente y ante la mirada atónita de varios medios y curiosos se hizo presente Freddie Mercury, sí, Freddie Mercury, el famoso cantante que aparentemente partió al cielo en 1991 pero que se reveló, sigue estando con vida en esta tierra y hace 30 años fingió su deceso por una razón muy poderosa y además ha podido pasar desapercibido gracias a que una tierna familia latina lo adoptó y le dio el mayor cariño posible y esa familia son los Rivera, sí, la dinastía donde pertenecen famosos cantantes como Jenny Rivera, Chiquis o Lupillo Rivera y fue precisamente este último, Lupillo quien con lágrimas en los ojos citó a los medios a una conferencia para informar que efectivamente Freddie está vivo y ha estado escondido en su rancho con los Rivera donde ha sido un integrante más de la familia y señala que por ahora no relatará la historia pero hace 30 años él conoció a Freddie y le pidió, le suplicó, se hincó y le imploró que lo escondiera ya que no podía seguir en el ojo público y por una poderosa e intensa razón debía esconderse y fingir su muerte no voy a dar explicaciones porque no me van a creer, mejor véanlo ustedes con sus propios ojos aquí está, Freddie Mercury, vivo y en este salón y no digo más porque me pongo a llorar porque hace 30 años le di protección a modo de trabajo, pero hoy es un hermano para mí y todos los Rivera porque es un integrante más de nuestra familia, comentó Lupillo mientras Freddie entraba a la sala y todos quedaban atónitos y en ese momento un reportero sufriera un infarto fulminante de la impresión amigos, hace 30 años conocí a Lupillo Rivera y a Jenny y a cambio de que me escondieran y fueran discretos prometí hacerlos famosos, todo era un trato meramente profesional pero pasó algo curioso que jamás imaginamos yo no pensé que ellos tuvieran tanto talento y eran verdaderos cantantes y ellos no creían que nos llevaríamos tan bien que lejos de ser una carga terminaría siendo uno más de la familia no diré porque tuve que fingir mi deceso y esconderme, solo diré que los Rivera me salvaron la vida y sí yo los lancé al estrellato porque me protegieron, pero el talento natural lo tenían y yo no lo sabía y por eso están donde están y yo sin quererlo me encariñé con todos, con Doña Rosa, con Don Pedro, vaya hasta con Chiquis y Esteban Loaiza, aunque yo sabía de la infidelidad y ellos han sido mi familia y por supuesto Lupillo, que es el que más ha estado conmigo atendiéndome y queriéndome como su hermano comentó Mercury, los famosos no dieron más detalles, solo se limitaron a responder que en próximos días harán una conferencia completa y por ahora Freddy decidió dar la cara ante su público y pronto revelará todo, por lo que pide estar pendientes y no caer en especulaciones y sobre todo no perder el control y esperar a que revele la verdad que impactará a toda la humanidad